Y nos tiene vuelta a ver, se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti Verán por el juego, se te avisa Eliteway School o simplemente el Eliteway Ya se acostumbraron, ¿verdad? Aquí, precisamente, en este colegio Ha nacido una banda que solo el Eliteway pudo crear RBD Pero tal vez antes Sea mejor comenzar con lo que llevó a cada uno de los chavos de esta banda A integrar RBD Y esto quizá comenzó antes de que algunos de ellos entraran al colegio Lupita Vente, Dulce, te voy a presentar a todos los niños del coro para que veas que ellos son Hola, ¿cómo están? Hola, oigan, mi hermanita Dulce nos vino a visitar Miren, aquí están, los quería conocer Hola Oye, pero ya empieza tu clase Sí, 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 bueno, ya, vamos a empezar Hay que echarle muchas ganas Ok, todos en nuestros lugares Muy bien, repasaron la canción, ¿verdad? Sí la estudiaron, perfecto Perfecto, entonces, a ver si es cierto Y me la van a tener que cantar ustedes solitos Y yo los voy a escuchar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar Dulce, tú los tienes que escuchar y me vas a decir si te gusta o no ¿Sale? Sí, me gusta Ok, muy bien, va Un, dos, tres, cuatro ¿Quién lo diría, verdad? Giovanni O mejor dicho, Juan Lo que más le gustaba a Giovanni de la música Era precisamente que lo llevaba a otro mundo Lejos de su realidad y cerca de sus sueños Fama, glamour Eso es lo que para Giovanni significa la música Juan, ¿cuántas veces porquerías de la forejota? Porque no me escuchas Pues es que no me dejan trabajar a gusto ¿No me dejan trabajar a gusto? ¿Tienes toda la mañana el intento hacer un espejo, por amor de Dios? Oye, ¿sabes lo que está en su espejo? Bueno, ¿qué? No me disculpas si tú... No, es que... Ya me reventé el chorizo Ya me reventé el chorizo No, Juan, ¿tú me haces el primer amor? Ya está bien Ya está bien Ya está mal El chorizo, reventado el chorizo Y el resto es historia Roberta Oye, Roberta, ¿por qué no haces el show con tu mamá? Dile que te dé chance ¿Estás loca? Ni al caso, ni al caso, Peppa Yo simplemente... Que no es que le estaba remedando Ay, sí Me se mueve como si tuviera lombrices en la panza A mí no me engañas ¿Tú crees que yo no me doy cuenta que te encantaría hacer lo que tu mamá? Si desde chiquita no se hay pegada, hombre Pues porque nunca he tenido otra cosa que hacer Por eso estoy aquí tentada viendo Claro Pues sí Además que... A ver, Peppa Este está muy mal, ¿eh? ¿Qué? Yo odio hacer esto Odio hacer esto ¿Sí? Sí Ay, hombre ¿Por qué dices eso? Si tu mamá te ama, te adora, hombre Por favor, mamá Nunca se da cuenta Ni siquiera de lo que estoy haciendo Ni de lo que me pasa Ay, no digas eso, Roberta Ay, no digas eso, mira ¿Sabes qué, Pepita? No tengo ganas de discutir contigo Ni de hablar nada, ¿ok? Bye Roberta Siempre negando todo lo que tenga que ver con su madre Diego Bueno, pues ahora que ya va a acabar Dieguito la secundaria Yo no sé si deba de seguir estudiando en el Litway ¿Por qué no a mí me gusta el Litway, mamá? No, si no lo digo porque no sea un excelente colegio Pero estaba platicando con mis amigas Y a veces conviene que desde la preparatoria Los niños comiencen a perfilarse para lo que quieren hacer en la universidad ¿Eh? Diego, está bien, ¿dónde está? El Litway es el colegio para los líderes del mañana Bueno Pero a lo mejor Dieguito prefiero otra cosa No sé, a lo mejor la música, por ejemplo Mira, mamá, por favor, mamá Ven, por favor, ya cállate y deja de ser tonterías Papá, no lo hables así, por favor No, no Tú no te metas, Diego Este es un asunto de tu madre y yo No, no, no Están diciendo lo que van a hacer con mi vida, papá Por Dios Pero, ¿qué vas a saber tú de lo que quieres hacer de tu vida? Mira, eres un niño todavía, hijo No me digas que tu madre tiene razón Y te quieres volver un musiquillo de esos Sin oficio ni beneficio Qué vergüenza para la familia Bustamante Te advierto de una vez, Diego Eso de la música te lo permito como un simple pasatiempo Ni se te ocurra tomarlo en serio ¿Te quedó claro? ¿Me estás entendiendo, Irú? ¿Sí? Bueno Para Diego La música se convirtió en su refugio En el lugar donde podía ser él mismo Miguel Tal vez de quien menos se tiene idea De qué fue lo que lo atrajo a la música Y la banda ¿Estás bien, güey? Sí, un poco distraído nomás No, pues es que ahorita que estás tocando tu parte de la canción Te vi como medio clavado Sí, tú ya sabes por qué, güey Sí, güey, ya sé lo de tu papá Pero, güey Güey, tranquilo Todo va a estar bien ¿Cómo todo va a estar bien? ¿Cómo todo va a estar bien? Yo voy a estar bien hasta saber cómo le voy a vengar Hasta ese momento voy a estar bien ¡Papá! ¿Dónde estás, papá? Me voy a dar donde más le duele Oye, ¿pero qué quieres decir con eso? Tiene una hija Mia Colucci Enseñame A quererte un poco más Y a soñar contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío Sensible para todo La música ha estado siempre con ella Acompañándola en todo momento Siendo parte de sus sueños Acompañando sus pensamientos Por algo Mia es la compositora del grupo Lo que Mia no sabía Es que su gran afición a la música Le venía en la sangre Futura y sus amantes La banda del momento Triunfa en Sudamérica Güey, la fecha es de hace 15 años Bueno, ¿y qué con eso? Que a lo mejor es la banda Donde trabajaba mi mamá ¿Qué? Muere estrella de rock En confuso accidente Se informó que Babu Líder del grupo Futura Y sus amantes Viajaba solo Hacia Estados Unidos Cuando su auto Se desbarracó En una curva Pero fuentes confiables Aseguran que viajaba Acompañado de una mujer Mia Tranquilízate No puedo No puedo Sigue tú La mujer Sería Marina Cáceres Quien estaría huyendo Junto al músico Hacia el extranjero Sin embargo Esta versión No ha sido confirmada ¿Quién me lo mandó? Yo mami Yo solamente Quiero saber la verdad Ninguno de estos chavos Pensó que la música Que estaba tan lejos De sus sueños O tan presente Como sus fantasías A pesar de que negaran Que la llevan En la sangre Por muchas vidas Por muchas vidas O de que ni siquiera Se imaginaran Que fuera parte De su herencia Y que solo le servía Para desahogarse Sin saber Que es el camino De su vida Ninguno pensó Que la música Los uniría En el lugar Menos pensado El Elite Way Este cuate Así como lo ves Es un cantante Muy famoso ¿Ok? Yo nunca lo había visto ¿Qué te parece Si él puede cantar Unas canciones Y si le gusta la gente Pues ya quedamos tablas ¿Qué les parece? ¿Por qué no cantas tú? Digo nada más Un coro No es muy difícil ¿O qué tan mal cantas? Pues le gustó Mucho la canción ¿Neta? Y quiere contratarlos ¿Dónde está? O sea, cuanta tarde Que nos va a pagar lana ¿Qué te parecería? Cantar y bailar en un grupo ¿Yo? Sí, tú ¿Ustedes preparen todo chicos? Que esta noche Va a ser el primer ensayo de la hora Pero para este grupo Tampoco las cosas Han sido fáciles Empezando porque Cada uno de sus integrantes Tiene un carácter Bastante especial Eh, bien ¿Cómo? ¿Y por qué esa cara entonces? Es que no sé Si esté chido Que también esté Mía Pues Mía sí canta bien Y es graciosa En el escenario Pero Pero bueno Selena tiene la voz Y la imagen que necesitamos Así que Selena Pero Mía puede ser la suplente Claro que no Yo no voy a escribir nada Ni a ser suplente de nadie ¿Ok? Y en el momento en que yo Quiera un grupito A mí me lo compra mi papá Espérame, espérame Roberta Nada más tienes que cantar No ponerte a bailar Como teibolera ¿Es ella? ¿Es ella? Lo que pasa es que Mía Me mandó unas letras Para el grupo Y pues la verdad es que Yo no las he leído No sé de qué se traten Pero el punto es que Si entre todas las vemos Tal vez puede salir algo ¿No? Selena Está fónica Y me pidió que si yo La podía reemplazar Yo me amaba Tan fingía Como un ángel Me trataba como si fuera Yo tu único ser Yo me creía Tus mentiras Y tú reías A mi espalda Y me robabas Lo mejor Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza Mi ilusión Mi cambio Me detrás Sola, confusa Y llena de desilusión El dolor Que le dejaste a pisar Mi corazón Si crees que eres tú Ya verás Cuando vuelvas aquí Se irá el dolor Se irá el dolor Se irá el dolor Tengo un ticket Sin regreso Y un montón De sueños Dentro de un feliz Un adiós Para mis viejos Mucho miedo Y muchas ganas De poder vivir Bueno pues Estamos aquí En El estadio de Medellín ¿Ok? Esto es un estadio de fútbol Que como ven Es gigantesco Y aquí Mañana se va a presentar RBD Y lo que yo quiero hacer Es enseñarles Que hay detrás de RBD Eso significa El escenario Cómo se monta el escenario Eso nadie lo ve Ni siquiera los chavos RBD lo ven Entonces vamos a empezar Por el lugar Como ven Está completamente vacío El lugar Completamente vacío Y por allá Vemos como los señores Están haciendo Una gran labor Montando todo el escenario Que mañana Imagínense ustedes Mañana va a estar lleno De miles de personas Gritando RBD Cantando todas las canciones RBD Y va a haber luces Va a haber pantallas Van a haber sillas Las sillas Están protegiendo el pasto Con unas Como tarimitas Están protegiendo el pasto Por allá va a haber Muchas más luces Y el escenario Y la gente A mí lo que más me emociona Es la gente La cantidad de personas Que van a venir A ver y a cantar RBD Que se va a llenar Increíble La verdad Yo les confieso Una cosa No sabía que el estadio Fútbol fuera tan grande Bueno Todas estas sillas Que ustedes están viendo Mañana van a estar puestas Ahí Y van a estar Ocupadas por gente Que vino a ver el concierto Sergio Ok Y cuál es la idea Principal de todo esto La idea principal De eso es proteger La grama Para que la gramita Nos dañe Y o sea Protege mucho la grama Y a ver Cuéntame Más o menos Estas para qué son Estas para formar La tarima La tarima Escuchen a la gente Como grita Bueno Estas son las tarimas Aquí arriba Van a estar Los integrantes de RBD Cantando y bailando Aquí es donde va Todas las bocinas Y todo el audio Y todo eso Sí La seguridad Es del artista Entonces tenemos que checar Que la camioneta Entre bien Entre lo más cercano Aquí al escenario Y que no tenga Ningún problema Para el ingreso Le estoy dando Todo lo que es La indicación De cómo va Asignado Cada móvil Cada cabeza robótica Para controlar Desde la consola ¡Que viva Colombia! O sea Ustedes son los que manejan Todas las luces Entonces si alguna luz Está mal Les echamos la culpa A ustedes Exacto Aquellas bocinas Que están allá Esas Son apenas Ni siquiera La mitad del audio Entonces imagínense Ese tamaño De bocinas Más Va a sonar El sonido Va a estar increíble Va a estar impresionante Va a sonar muy muy fuerte Cristian es el director De cámaras del show Entonces Cristian Cuéntame un poco De lo que vas a hacer Pues bueno Ahorita estamos checando La ubicación de las cámaras Normalmente en México Las tenemos Dos arriba del escenario Y una en el centro Pero bueno Por la magnitud Ahorita del escenario Vamos a tener que bajar Las cámaras Nos vamos a meter Acá a la cancha Y están checando eso Porque parece ser Que no se pueden meter Muchas cosas acá en la cancha Haz de cuenta Que coordino Todo lo que es la producción De todos los equipos Que en todos los conciertos Que hay de RBD Yo coordino Desde las mudanzas Escenario Audio Planta de luz Iluminación Vuelos Hoteles Horarios Salidas Llegadas Todo esto Pero mucho ya ¿Cómo se llama? ¿Sabes tú? ¿Qué están haciendo ya? ¿Qué es lo que ocurre por allá? ¡Negro, venga! No, yo no Pero le pueden ir a preguntar Con todo gusto a las señores Vamos Ah, ya fue Siente que te entrevisten a ti Siento horrible ¿Por qué? ¿Ah, verdad? Ah, ¿verdad? La apañamos a ella ¿Ves que hace rato que llegamos Había un ruido en las bocinas? Así es Se llama Pink Noise Es un ruido que son Es técnicamente Todas las frecuencias Al mismo nivel Al mismo tiempo Ese ruido se utiliza Para hacer pruebas O si que de audio ¿Se acuerdan ayer Cuando vimos Todo este montón De sillas De aquel lado? Bueno, pues las sillas Ya están puestas Todavía faltan No son todas Faltan muchísimas más sillas Para allá atrás Y lo que ven ahí Esa casita blanca Se llama House Desde ahí controlan Todo el audio Del lugar El House también controla Todas las luces Entonces yo quiero ir Con estos chavos Acá que están controlando Que están haciendo Los últimos toques De robótica O luces inteligentes Entonces vamos con ellos Hola, disculpa ¿Qué están haciendo Con las luces? Volviéndolas a su posición ¿En qué posición estaban? Estaban atrás Y las pasaron Un poquito más para adelante Como escuchan La gente La gente ya está llegando Para el concierto Y esta soy solo yo Imagínense Los de RBD O sea, yo ¿Qué? Imagínense Cómo se va a poner Para los de RBD Va a estar cañón Estamos aquí Con los músicos De RBD Son Charly Eddie Y Bicho ¿Tú qué instrumento tocas? Yo estoy en la batería Yo soy tecladista Yo soy el guitarrista ¿Y tú qué tocas? Yo el bajo Y soy el director musical Ok ¿Y por qué ustedes Llegan tan temprano? Para hacer la prueba de sonido Y para impresionarnos De la cantidad de gente Que estás Y que te vuelves loco Ha sido muy emocionante Esto Mucho movimiento Mucho trabajo Y buena vibra De la gente Del equipo Está chido Y bueno La verdad que tengo la suerte De haber caído En el proyecto más importante Que hay Hoy en día Y es un honor Y un placer Estar acá Porque es una vibra Impresionante Lo que se siente Cuando estás ahí arriba Los looks de los músicos Son sumamente importantes Quiero saber Por qué cada quien Decidió tener el look Que tiene Entonces tú Por ejemplo Ese peinado ¿Qué? Mira El peinado es muy fácil Agarras Te lo cortas Le digo al peluquero Cortalo todo desparejo Todo desigual Y cuando me levanto A la mañana Hago así 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 Y ya está Yo básicamente No voy al peluquero Yo nada más Me dejo que crezca La mata La barba Pues también Es el de los ojos Bonitos Es muy difícil Peinarme en la mañana Como te lustras Sobre todo No pues eso Es lo más a gusto Se los recomiendo Yo tampoco me hago nada No me salgo de bañarme Me lo alboroto Y ya basta Bueno pues así con estas risas Los dejemos trabajar Gracias Estamos a cinco horas y media del concierto Y empezó a llover Pero yo estoy segura Que las personas Con tal de ver RBD Con tal de cantar con ellos Con tal de verlos Y con tal de sentir esa energía No les va a importar la lluvia Porque ellos son mucho más fuertes que eso Pero Estaría súper bien Que las lluvias se fueran Además que los muchachos Me están pidiendo aquí Una cosa impresionante Yo hice una fila más de dos horas Todo el mundo Ah pero el mismo día Está acabado Y lo primero que está acabado Fuerza arena ¿Qué te han parecido A las puertorriqueñas? Ay muy guapas Es mover las caderas Que lo haga él ¿Cómo? Cuando una fan Se pone loca ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué quieren que Despierta a Christopher Que se me hace Muy mala onda Pero No tengo que hacer Ahorita estamos escogiendo La máscara más fea que haya Para despertar a Christopher De la manera más horrible Vamos a entrar Al cuarto de Christopher Ay no Acá te despertaste Y cuando entramos Estaba bien Vamos a hacerles una broma Ahorita a los chavos Ahorita vamos a empezar A pelear Entre la gente de seguridad Del grupo Y nosotros El Oso y Elio Vamos a aprovechar Un poquito Del cansancio Que traen los muchachos También Y a ver si nos sale La broma La gente ya reventó La valla Entonces vamos a tener Que esperar Pero todos No tenemos que esperar No, no, no Ya vámonos 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 Oso No podemos salir así Oso Hay mucha gente Oso No quiero la valla We No quiero la valla Vamos Córrele 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 ¡Alejandro! ¡No! ¡Ya déjalo! ¿Ya por dónde, Oso? ¡A ver, Alejandro! ¡Fue eso! ¡Ah, verdad! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Dónde está Carlita? Ya, ¿por dónde salimos? Oye, Carlita, ¿cómo viste lo de la broma? Ok, les voy a contar mi testimonio. Yo ya estaba en la camioneta, porque a mí siempre me sacan como una o dos canciones antes de que se acabe el concierto. Entonces, yo ya estaba en la camioneta esperando para que los chavos se metieran a la suya y ya irnos y venir al hotel. Pero de repente, yo veo que por la puerta en la que salen, veo al Oso, ya todos conocemos al Oso, por supuesto. Veo al Oso, primero veo a dos chavos de la seguridad de aquí de Puerto Rico, que le están pegando a la puerta así durísimo, haciendo todo el ruido del mundo. ¡Ah, Dulce! ¡Hala ahí! ¡Dulce! ¡Sí, me rompió el ojo! Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿habrá pasado algo muy fuerte y le estarán pegando a la puerta para que los chavos RBD no escuchen o no se enteren o como para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando? Eso fue lo primero que pensé. Luego veo que sale el Oso de la puerta trasera de donde salen, enojadísimo, pero así enojadísimo y todo alterado. Y yo empecé a decir, vámonos, vámonos, que no sé qué. Y empecé a gritar y yo dije, ¿qué está pasando? Y aparte se empieza a pelear con uno de los omegas de seguridad y lo empieza a jalar y empieza a decir, es que ya vámonos. Y de repente va a salir RBD rapidísimo y yo dije, ¿qué está pasando esa amenaza de bomba? O es una cosa así, ¿no sabes el mal viaje que me dio? ¿no sabes cómo me asusté? Yo sí me la creí, pero ya cuando vi que el Oso, como es muy mal actor, se empezó a reír con el Pepe. Oso daba más miedo que el ruido, estaba lento. El Oso sacó un Oscar. Y ya hasta que veo que todos aplauden y se rían y dije, ¡oh, está! Pero muy feo, me mal viaje horrible. Me mal viaje horrible. Sí, la verdad fue una broma bien pesada. Y digo, yo no estuve allá adentro, pero verlo desde afuera fue muy frustrante. Porque yo no sabía qué hacer. Yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me bajo? ¿Qué hago? Horrible. Me la pasé muy mal. Aparte fueron muy convincentes. Oscar a los omegas, Oscar al Oso, Oscar a todos. Muy convincentes. No sirve. ¿Qué no sirve? No, no, no. No, no, no. Es que estamos haciendo huevo. ¿Esta qué? No voltees, no voltees. Sí, no. Ven, señor. Está viendo. A ver, ¿lo puedes evitar? ¿Por qué hace caras? Ay, me di algo al señor. No, no, no. Pero es de aquí o es de... Sí, güey, está enojado. Vámonos para el lobby. Aquí todo nadie se salva, Carlita. Nadie se salva. Bueno, estamos en lo que va a hacer el camerino de RBD. Y yo les quiero hacer unas preguntas aquí a las personas que están decorando. Hola. Una pregunta, ¿qué? ¿Por qué están decorando así? ¿Qué son muy pesados los RBD? Muy exigentes, ¿o qué? No, no. Simplemente queremos que se vea como bonito. Hola. Hola. ¿Bien? ¿Y ustedes? Estás divina. ¿Qué? ¿Están esperando para entrar al concierto? Claro, estamos emocionadísimas. Llevan ocho horas aquí esperando entrar al concierto. Déjenme decirles que el concierto va a estar increíble. La gente está emocionadísima. Como ven, estamos tratando de llegar a la camioneta. Y pues, qué emocionada porque la gente, la verdad, aquí en Colombia es bien bonita. Bueno, pues estamos esperando que salgan del avión RBD. Ya llegaron, acaban de aterrizar. De ahí va a salir RBD y estamos esperando que salgan para entrevistarlos. Oye, Cris, Cris, ¿cómo te fue de vuelo? Muy bien. Estamos muy contentos. La verdad, no la pasamos bien. Digo, estuvo un poco, ya sabes, eso de cambiarnos de avión. Pero, pues, bueno, Carlita ya está aquí y ya empezó la fiesta. Oye, entonces, Amari. Gracias. ¿Cómo te fue de vuelo? Nos fue muy bien. Nos dormimos un ratito, este, tomamos dos vuelos y ya llegamos. Todo muy bien. Muy bien. Como ven, es imposible entrevistarnos, entrevistarlos, perdón. El tumulto de la gente está impresionante. Entonces, yo creo que los voy a entrevistar un poco más tarde. Ya entrevisté a Dulce y a Cristian, pero está impresionante la gente. Entonces, los voy a entrevistar un poco más tarde, pero no se vayan. El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control. Con solo verte, en su agua, en mis manos, y termina en mi corazón. Cuando te extraño, a ti no me hacemos que nada que mienten. Yo les voy a enseñar una sorpresa, porque no tienen ni idea de lo que se esperan. Esta cosa, síganme, porque no tienen ni idea de lo que se les espera. Ok, te seguimos calas. Ok, vamos. ¿Qué pensarían? Más bien, no, ¿qué pensarían? Más bien, véanlo. ¡Colombia, los queremos, loco! Están impresionados. Maite, ¿qué haces? Y yo, sí, sí. Ay, nada, estoy nerviosa. Yo no me quería ni asomar, porque si no me voy a hacer... ¿Ya viste la cantidad de gente que hay? No, solo escucho, pero está chido, güey. Primero se quejaba de los brillos, entonces ahora decidió que en vez de quejarse se va a unir. Entonces ya se está llenando de brillos los brazos también. Ya no es cosa de mujeres. Si no puedes contra tu enemigo, únetele. Ya no es cosa de mujeres nada más. Ya son en todos los géneros. Qué bueno, así hacen una propuesta de moda y está bien, porque no solo las mujeres pueden usar brillitos. No, 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 no. O ropa interior de mujer, porque yo no puedo usar brillitos. Christopher, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Es que no lo habíamos felicitado y yo me acabo de enterar que es su cumpleaños y quería decirle que... Cada año dice eso, ¿no es cierto? No, es la verdad, yo no sé cuándo era su cumpleaños, pero de verdad muchísimas felices. ¿Qué hace sentir que este sea tu regalo de cumpleaños? Híjole, la verdad es impresionante ver ahí afuera tantas personas. Es el mejor regalo y estoy muy contento. Hoy lo vamos a festejar como Dios manda. Como Dios manda. Y mañana, bueno, ¿para qué les platico? Me he querido asomar porque a mí me va a dar un ataque, un infarto. Y entonces no, prefiero asomarme cuando ya me tengo que salir. ¡Ay, estamos muy nerviosos! Sí, hace rato Dulcecita estaba cantando y estaba vocalizando bien padre. Y no tienen una idea la cantidad de gente que hay allá afuera. ¿Se acuerdan ayer? Bueno, ya estamos aquí en el concierto. Pero ¿se acuerdan ayer cuando les dije que todo eso iba a estar lleno? Pues vean, por favor, cómo está. Vean a toda la gente cómo está lleno de gente. Todo el mundo gritando, todo el mundo emocionado. Y hay muchísima euforia, muchísima adrenalina. Va a estar increíble el concierto. Por favor, vean. Y acuérdense de ayer cuando estaba todo vacío. Vean. Por favor, vean a la gente. Ya vimos que los chavos de RBD se emocionaron muchísimo porque vieron todo esto. Y imagínense a toda esa gente cantando. ¡Guau! Aquí vemos una manta porque hoy es el cumpleaños de Christopher. Y sus fans se la hicieron para enseñársela el día de su cumpleaños de Charly Porras. Con este grito le preguntamos a la gente por qué vinieron hoy. Por favor, RBD. Yo digo R, tú dices B, D. RBD, RBD. ¿Cómo? Yo digo R, tú dices B, D. RBD, RBD. Yo digo R, tú dices B, D. RBD. ¿Cómo? Pues estamos a punto de empezar. La gente está emocionadísima. Me están echando porras. Y les quiero agradecer de verdad a toda la gente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Ya subieron al escenario! ¡Buenas noches, amigos! Tras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho y estoy lejos de aquí Cierro los ojos y yo estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando me sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar a ver Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me vuelves a la piel Y soy rebelde Es que quizás Como dice Nadie me conoce Bien, en alguno de estos días Voy a escapar Para jugarme Por un sueño Todo en la vida Todo en la vida Es a perder o ganar ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y yo estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar a ver Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me vuelves a la piel Y soy rebelde Es que quizás Es que quizás ¡Vamos! 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 Me importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y yo estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, piensas feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás. Sé que tú y yo tenemos una historia que nos dejó en medio de una soledad. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, piensas feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás, tal vez cuando me ves, piensas feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, piensas feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, piensas feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, piensas feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, piensas entre los dos, aún hay algo de amor. ¡Ales! ¡Ales! ¿Encontraste el conejo? ¿Encontraste el conejo? ¡Ales! ¡Ales! Son cosas que a mí no me da cuenta. Quiero sonreír, quiero estar ahí soñando, descanso. Quiero sentir, te quiero a ti besando a mis labios. Hacer tu cuerpo un tanto despacio y así estará el fin. Llegar al sitio más claro y exacto contigo y por ti. Así completamente. Vámonos a Chico y la cameta blanca y los chavos en la cameta blanca. Quiero darte amor, quiero tu calor en mi espacio, tu espacio. Soy una razón, soy una ilusión. Andando tus pasos solo para ti, vivo para ti. Gritando, te amo. Hacer tu cuerpo un tanto despacio y así estará el fin. Llegar al sitio más claro y exacto contigo y por ti. Y así completamente. Así como yo soy, así para tu mente. Así tal cual mi voz. Así completamente. Así me entrego yo. Así sin precedente. Así por ti me amo. Así completamente. A ver, es que me gusta eso. A ver, voltea otra vez. Déjatelos ahí. Esos dos y ya. Es que yo quiero ponerme más. Déjelo, Carlita. Tenemos más colores. O sea, sí, diario es lo mismo, pero yo trato de cambiar. No, los niños no se bañan. Bueno, no. Los niños y Poncho no se bañan. Ahora me van a meter a bañar. ¿Me quieren meter a bañar? Pues ya le entiendo. No, no, ya están secretándose. Ya me van a meter así, así. Te amo yo. Haces un precedente. Así por ti me amo. Hola, soy Harumi. No, no, déjate de aquí. Dice, ¿qué haces? ¿Qué comiste? Comí, ya me lo acabé. Eran langostinos con arroz y vegetales. Y esto es una ensalada que todavía no me la como porque me la voy a comer después. ¿Por qué tomo chino? Me lo regalaron ayer en un concierto. Y me compré esta pulsera. Y esta. Y... Y ya. Y esto no lo pueden ver. Eso no lo pueden ver. Eso tapen. Y ya sálgase que me tengo que maquillar y arreglar. Bye. Oh, ya, 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 ya. Hola. Hola. ¿Qué haces? Aquí arreglándome ya para el show. ¿Y así te vas a vestir para el show? Es lo que estaba probando. Sí, esa o la otra chamada. Oye, ¿y no te asas con esas chamarras? No, ya me acostumbré. Oye, ¿y tu cuarto qué? ¿Está muy sucio o qué? No. Hace mucho calor, te acabas de bañar, ¿verdad? Un cepillo, de dientes, un rastrillo. Bueno, de hecho, todo lo que traigo aquí me lo dan aquí. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que es un de esos para cuidarse, ¿no? ¡Ay, mantequilla! ¡Ay, mantequilla! Me vende al cien por ciento. Me vende al cien por ciento. Estamos inventando aquí un... Mira, checa esto, checa esto. Pero hoy, ¿qué es? Checa esto, checa esto. Más o menos, obviamente, ¿qué tipo de tatuajes? Sobre todo lo que manejamos son tribales. Y, digo, es algo un poco rockero, pero yo creo que es lo ideal como para un look rebelde, ¿no? Y acá, de este lado, del lado izquierdo, ¿cómo que estás pensando hacer? Pues yo creo que vamos a seguir con la tradición de los dragones, ¿no? Que eso es lo tuyo. Ok, pues vamos a seguir con los dragones. Gracias, Ulises. ¿De qué? Le pasamos el micrófono a Carla. ¿Estos son los mecánicos? Como diseños de Geiger, ¿se puede decir? ¿Qué son Geiger? Geiger, el creador de la línea. O sea, necesitas un muy buen punto para hacer... ...y para poner el rango de personas y es sacerdotes y es guerrero. ¿Qué rango tendría él? ¿Qué enseñó Ulises sus tatuajes? A ver, a ver... ¿Qué rango tendría él? ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que el tiempo borró, que no fue bueno vivir. ¡Vamos, somos Instead of the Green! ¿Qué rango tendría él? No quiero salir. Por favor, somos unos pa... ...til cero y sin hacerle... Sigue siendo mi amor, y al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar... No me has podido olvidar, no me has podido aguantar. Recibiste a buscar tu amor, hija de la iglesia. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Agua, es barata. Sí, gracias. Ani, disculpa interrumpir tu momento placentero con una galleta, pero te quiero dar una noticia. ¿Buena o más? Buena. Ayer había alrededor de 30 mil personas. Hoy hay 52 mil. Hola. Este, bueno, realmente no lo puedo creer. Hay 52 mil personas allá afuera y no sé qué vamos a hacer. Estoy muy contenta, estoy un poco ronca, pero con todas las ganas y todo el corazón para cantarle a toda la gente de Cali aquí en Colombia. Y bueno, les mando muchos besos y... Y ya me voy. Bye. Y ya me voy. 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 Y ya voy. Y ya me 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 voy. ¡Todo el listo de latino! ¡Listo, listo de latino! ¡Gracias, González! ¡Gracias, Rosela! ¡Pensando en ti! ¡Gracias! ¡Vamos a volver de aquí, de Venezuela! A Aruba, de Aruba vamos a pasar por Jamaica Y de Jamaica vamos a pasar a Gran Caimán y de Gran Caimán a Camino Que es nuestra primera Luego El efecto, tengo muchos sueños ¿Sales? ¿Es que no vas a hablar hasta que venga mi amigo? Cristian, te conocí caminando en el hotel Me acerqué y eres un chavo muy chévere y lindo Así que a mi pollito, así de como va, me encanta tu cabello Corren Porque yo quiero este lugar Para ganar mi lugar Me traje refrescos Se roban las almohadas de los hoteles Miren, todos traen Esta la traje yo de mi casa Pero me la robé anteriormente y no te la robé Ya no hay nada más, te la robé Ya no hay nada más, te la robé Hoy no hay juguera Desayunando en Venezuela Un cuernito con Pernelado de no sé qué Está bueno Estos dos regalos fueron de aquí de Venezuela Este en Caracas Y este en Valencia Súper chidos Me gustan los higos Uy, ¿cuántos higos comen? Miren No hay higos ¿Me gustan los higos? Los naturales ¿Me gustan los higos? 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 Un saludo, bueno estamos aquí en Los Ángeles, al fin pasamos porque estaba imposible. Me dormí y tuve que formarme media hora. ¿Está enferma otra vez? Y otra vez mis ganglos inflaman, yo no sé qué fue, un placer. ¿Cómo sientes el disco aquí en Los Ángeles? Aquí en Los Ángeles está muy bien, de hecho solo quédate en silencio, está número 5 en el video. O sea que a nivel nacional, Airplay Nacional, número 5, dice mucho. Y además, déjame te lo digo, que tener un álbum número 5, el Top 25 del Billboard, en Estados Unidos, cuando la competencia entre el mercado regional mexicano y el reggaetón está, todo lo que da, habla muy bien del producto. ¡Vamos a la floresta de Jaycee, súper estrella! ¡Ya tenemos a los chavos de R.B.D.! ¡Ahora cómo les va! ¡Bienvenidos! Oye, cuando comenzaron esta novela, chavos, esperaban que iban a tener esta gran reacción. O sea, porque aquí en Estados Unidos ha sido todo un boom, ¿eh? La verdad que la telenovela está pegadísima y ahora, como banda, como R.B.D., la verdad que ha sido toda una sensación. ¿No saben? La gran mayoría de gente que nos ha llamado desde ayer, que los empezamos a anunciar, que iban a estar por supuesto aquí en el programa. Uy, empezamos a recibir llamadas cañonísimas, mandando mensajes, correos electrónicos de todos, que querían saludarlos, que quieren estar aquí con ustedes. La verdad que nos hemos quedado ahora con el ojo cuadrado. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Viene de tipo creativo, que hace posible que R.B.D. esté aquí con ustedes, especialmente para el público. Y hay un reconocimiento especial de parte de la disquera. Señor Weissman, el señor Mata, el señor Pardo, director, el señor Luisillo, productor asociado, la gente de EMI, que está con nosotros para entregarles el premio a nuestras amigas. Gracias. Gracias. Y que va a estar aquí la gente de producción, donde está Guido, estamos los músicos, véngase para acá, y se va a hacer la entrega de un reconocimiento. Estamos benditos del disco, que es el canal Oción R.B.D. ¡Ay, felicidades! Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo. Puedo irme a vivir, puedo ser feliz a tu lado, en tus brazos. Quiero sonreír, quiero estar ahí, soñando, descanso. Y quiero sentir, hoy te quiero a ti, besando a mis labios. Rosar tu cuerpo intacto, despacio, y así está el fin. Llegar al sitio más claro y exacto, contigo y por ti. Y así completamente, así como yo soy, así para tu mente, así tango a mi voz, así completamente, así me entrego yo, así sin precedente, así por ti mi amor. Así completamente. Llegar al corazón, lego a tu voz, hablando, cantando, quiero darte amor, quiero tu calor. Antes de los conciertos, R.B.D. tiene que hacer una conferencia de prensa. Estamos en San Juan, Puerto Rico, una ciudad hermosa. Y ahora vamos a ver cómo hacen la conferencia de prensa de R.B.D. Vienen los medios más importantes de Puerto Rico. Les van a hacer, bueno, pues miles de preguntas y todo. Entonces vamos a ver cómo va la conferencia de prensa. Esto es Detrás de R.B.D. De parte de mí, muy orgullosos nosotros, hemos roto todos los récords de ventas acá en Puerto Rico del disco. Le damos la gracia a ellos por esa propuesta. Y aquí estamos, cuando ustedes dispongan. Y gracias por venir. Bueno, antes que nada, hola, por favor. Gracias por este recibimiento tan lindo que nos han dado. Con permiso del grupo y de ustedes, tan que soy dueño. Estamos aquí en la conferencia de prensa. Estamos aquí con una amiga que vino a visitarnos. Su nombre es Roxana. Y pues ella quería conocer a R.B.D. Y pues estamos con ella. Bueno, pues ellas acaban de conocer a R.B.D. Cuéntenme cómo se sienten de haberlos conocido. Les encantó. Una experiencia inolvidable. Oye, en Brasil, 260 mil unidades en un mes. Y el disco en español está vendiendo un poco más que lo de portugués. ¿En serio? O sea, 260 mil entre los dos. Los dos, los dos discos. Y en Brasil nunca se vende un disco así en español. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. ¿En un mes? Imagínate, va a llegar un millón dentro de una apuesta. A ver, de qué rápido llega un millón. Yo creo que es una responsabilidad muy grande el poder llegar al extranjero y poder llevar el nombre de México en alto y a la vez poder demostrar que la adolescencia es universal en todos lados y que la música es una forma de comunicación increíble y que al fin de cuentas es lo que estamos haciendo y afortunadamente nos ha ido muy bien. En especial Puerto Rico que ha dado tantos ídolos juveniles y ahora ustedes ser esos ídolos juveniles. Es un honor para nosotros poder venir aquí y bueno, vamos a tener tres conciertos en dos días. Entonces es para nosotros impresionante estar fuera de nuestro país y saber que también hay chavos que se identifican, que les gusta mucha música. Y bueno, gracias a Dios tenemos la fortuna de poder tener un tercer disco, poder tener la experiencia de hacer la película. Oigan, yo les quiero agradecer esta entrevista. Muchas felicidades. Los vamos a acompañar en los tres conciertos. No sé, algo que le quieran decir a México. Que nos queremos mucho. Nos extrañamos. Que ya extrañan las tortillas. Pero ahorita van a probar lo de Puerto Rico. Exacto. Exacto. ¿Cómo se llama? Es enorme. ¿Están montando? ¿Qué? Mandamos muchas gracias. Montando. Bueno, ahora yo te quiero preguntar a ti, te quiero entrevistar. Te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de Rebelde? Se me hace, le estaba comentando a Pedro Damián, súper emocionante, les estaba diciendo a los chavos, no es lo mismo leer un cable o ver una foto, que estarlo viviendo, ver todo el fenómeno que están siendo en toda Latinoamérica, tener la oportunidad de verlo aquí en Puerto Rico. ¿Tú ves Rebelde? ¿Estás nervioso? Claro que sí, pregúntenmelo. A ver, ¿en qué va? Oye, ¿estás nervioso? Estoy nervioso de que me pregunte. Para que veas lo que se siente, ¿no? Sí, estoy nervioso. Bueno, pues estamos aquí con Pietro Carlos, director de radio de Amy Music Latino, ¿verdad? Estados Unidos. Estados Unidos. Oye, a ver, cuéntame tu trabajo, ¿cómo es? Mi trabajo, bueno, empieza con la producción que hacen los chicos, vamos a hablar de Rebelde, Y nos llega el single y preparamos lo que es el montaje, el set up, el lanzamiento en Estados Unidos y hacer el follow up con todo lo que es radio, prensa y televisión para lograr más el éxito que ya tiene, ¿no? Que es impresionante. Y es, para mí es un trabajo, para mucha gente, pues puede ser algo más emocionante porque estás al lado del artista, ¿no? Nosotros, claro, aprovechamos de estar con el artista, pero definitivamente es un trabajo continuo, 24 horas al día, tratar de que todas las estaciones en los Estados Unidos nos toquen la canción, que nos apoyen. Y para que tengamos una idea, pues en Estados Unidos tenemos 584 estaciones de radio, o sea que tenemos que trabajar con 584 mentes diferentes para lograr el apoyo de Rebelde. O sea, es una responsabilidad gigantesca. Es una responsabilidad gigante porque todos los artistas quieren ser número uno, todos quieren estar en el charge, todos quieren sonar en la radio, y aunque sabemos que la prensa y la televisión es primordial, el éxito de un artista que canta es la radio. Ok, ya estamos aquí con Richard Bull, dime por favor en qué consiste tu trabajo. Es vicepresidente de marketing para EMI Televisa con nuestro grupo número uno, RBD, y trabajando todo aquí en Estados Unidos y Puerto Rico con todo el equipo, porque no es algo que se hace solo, ¿no? Y ahí estamos. O sea, marketing, ¿es...? Consiste de todas las imágenes del grupo, los pozos, qué se ponen en las tiendas, qué estrategia vamos a hacer con los discos, cómo viene el disco acústico, hacer concursos con una guitarra acústica que está firmada y todo, todo eso. O sea, básicamente se encargan de la fama del grupo. De toda la estrategia para que sean todavía más grandes que ya están. Por ejemplo, ustedes están planeando la visita de RBD a Estados Unidos, entonces, ¿cómo va a ser la estrategia? Cuéntame, ¿en qué constituye todo eso? Te digo, de la visita... Déjalo de la estrategia del disco, si puedo. Por ejemplo, si fuera como el nuevo, el acústico de RBD. Ok. Se va a grabar el acústico a finales de enero, va a salir en marzo. Y la idea es, ¿cómo que llegamos a la expectativa antes de marzo para que la gente sepa que viene un disco nuevo, que es algo interesante? Entonces, claro, se va a grabar en Los Ángeles. Vamos a invitar ganadores de radio, vamos a hacer medios, concursos para que se haga mucho ruido, y después desde ahí, nueva imagen, nuevos posters, y también concursos diferentes, como había hablado antes, de la guitarra acústica firmada por el grupo, y básicamente lanzando el sencillo como dos meses antes, para que ya esté sonando en la radio, antes que salga el disco, para que ya tenga expectativa, campaña de televisión, montarlo, cómo montarlo con imágenes correctas, el disco y el mensaje para comprar. El nuevo disco de acústico, y para acompañar a RBD. ¡Oh, big fans, you know! ¡Saludos al artigo de RBD! Sigo pensando en ti, y no te atrevo a comenzar, por olvidarte al fin, porque me asusta al descifrar que habrá detrás de ti, que hay verdad, que una lágrima... Buenos días, ya somos otra persona. A rato. Me olvidamos los conciertos. Me ha pasado en marzo. A mi. ¡Hola! Estamos aquí con una amiga que vino a visitarla, su nombre es Roxana y pues ella quería conocer a RBD y pues estamos con ella. Ahorita que le terminen de tomar fotos le voy a preguntar cómo se siente. ¿Cómo te sientes de haber conocido a RBD? ¿Te sientes muy bien? ¿Querías conocerlos mucho? Sí. Pues qué bueno, es un gusto conocerte y gracias por venir. Gracias. Estamos en el Coliseo de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Déjenme decirles que a Puerto Rico se le conoce como la Isla del Encanto. Este es el Coliseo, bueno, la gente de aquí le dice Choliseo y aquí se va a presentar a RBD en unos cuantos minutos, pero ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que está pasando allá adentro. Soy un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos. Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. Bueno, como pueden escuchar, ya empezó el concierto. No sé si lo pueden apreciar, pero está completamente lleno hasta arriba. Y pues la verdad está increíble, qué bonita experiencia. Tengo el escenario allá atrás. Está muy bueno el concierto y no se vayan. Tengo un nudo en la garganta. Tengo un mapa. Tengo un mapa que me lleva a otro país. El intento de una careta. Una historia y muchas ganas de poder vivir. Hacen pasadas para escaparse en ti. A encontrar libertad. Dejose aquí. 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 Este normalmente, este lo usamos por ejemplo, es de security, aquí lo pueden ver en Puerto Rico y este si mira. Y este es por seguridad nada más. ¿Ya viste? Este es por seguridad. ¿Quién se meta a mi cuarto? No, yo soy fanática de mía. Yo de Roberta. Me cae, de veras. No, yo soy fanático de... ¿De quién? De la lucha libre. Pues no sé, soy fanático, del santo, del santo. ¡Miguel! ¡Yo! ¡Miguel! ¡No, estás peligrosa! No pides, no pides, no pides, no pides. ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! ¡Unda una foto! ¡Unda que dame una foto! Una foto, me dice una foto. ¡Ya! ¡No pides! Ya estamos aquí en Bogotá, está prendidísimo el ambiente, ya tenemos a varios artistas colombianos abriendo el concierto, está a varios minutos de empezar RBD y pronto veremos cómo se pone todo esto. Pues estoy en el estadio, como les dije, el productor, el creador, Pedro Damián, está prendiendo a la gente, vamos a hacerle una entrevista a Pedro, vamos a hablar con él a ver qué está haciendo. Pues ya vimos a toda la gente y todo, ¿cómo te sientes? Lo que pasa es que les estamos pidiendo que vayan tres metros para atrás para que no se aplasten, a ver si tú puedes pedírselos. Claro que sí. Por favor, hola, ¿cómo está? ¡Bogotá! Les voy a pedir un sabor muy grande. ¿Dónde está? Si te gustan, me возran tu hermosa, tú puedesnaden, que antes de anticipar tu bullyco, contestar tu corazón que sienta. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el personal de los chavos, los asisto aquí en el escenario, me toca hacer las llamadas, soy el jefe de seguridad, y principalmente me divierto. ¿Qué tal se sienten antes de entrar al transporte? Bien, muy bien, emocionados, la gente ha estado esperando mucho, ya queremos salir, ya queremos que todo el mundo baile y goce como locos, que todo el mundo se la pase muy bien. Pensando en ti, yo sé que nunca vas a regresar a mí, una canción para ti. ¡Gracias! 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 ¡Venid a seguir en la normal! ¡Seguir en la normal! Quédate mi esta canción Quédate mi esta canción Estamos aquí invadiendo una escena con RBD Allá está Poncho, Christopher, señor Pedro Damián Estamos comiendo buenísimo Estamos comiendo delicioso Y toda la familia colombiana Y de verdad nos han tratado increíble Y la gente colombiana estamos comiendo muy, muy rico Y un gran, un, ¿cómo te puedo decir? Un recibimiento muy caluroso, de verdad Vamos a seguir cenando ¿Quieren creer? Es un crema allá abajo Lo puedes coger ¿Quieren crema allá abajo? Bueno, pararon la traída de la comida Llamo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!